¡Bienvenidos al Winkers de Atlético Junior con Jorge Bolaño! Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va? Antonio, bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, ahí Junior, ustedes pasaron, por lo menos que es diferente verlos desde la piscina que desde afuera de la piscina, ¿no? Oh, obvio, siempre que está uno dentro de la piscina es un chévere. Ah, sí, claro. Bueno, sufrimiento más de la cuenta, ¿no? En todo caso. Bueno, mira, yo estaba confiado, pero también estaba convencido que no iba a ser tan fácil. Sí, claro. ¿Por qué? Obviamente porque, Antonio, para mí el que podía desordenar todo era Millos. Porque Millos ganando se formaba el desorden. Sí, sí, sí. Si Junior no ganaba, lo sacaba, entonces era un desorden. Sí. Pero cuando yo estaba viendo a Junior y sabía que Millonario iba perdiendo, un poquito de tranquilidad tenía porque era el que podía, ¿cómo te digo? Sí, desordenar todo. Nadie contaba con que Millos jugara tan mal. Bueno, en fin. Y es que además de eso, Antonio Millonario, al final empatando pasaba. Claro. Es que al final el número mágico fue 27, por debajo del 50%. Impensable. Sí, impensable, claro. O sea, cuando el octavo entra con menos del 50% de rendimiento, estamos hablando de un campeonato más que irregular, ¿no? Exactamente. Y eso era lo que nosotros veníamos hablando durante todo este semestre, que era un partido, era un campeonato irregular. Que el único que tenía el camino prácticamente definido y obviamente los puntos lo avalan es Atlético Nacional. Bueno, ¿y le mejoró la cara a Junior en el partido contra Jaguares? Yo vengo insistiendo que Junior ha mejorado futbolísticamente. ¿Sí? ¿A usted le gustó contra Boca, por ejemplo? Para mí, con Boca me gustó. Sí. Me gustó. Obviamente, el resultado es un poquito menos, nos deja un poquito intranquilos, pero a mí el Junior con Comezaña me da la sensación que es más brillante. Más suelto, ¿no? Más energía, lo que veníamos hablando. Menos amarrado. Y creo que eso le va a servir mucho ahora en estas finales. Bueno, ahora con Juan Gómez jugó de local, ¿no? Es decir, el público estaba, desde que llegaron. Cuando Junior juega en la costa, es local. En donde sea, Santa Marta, Cartagena, Montería, Cincelejo, donde sea. Es local porque tiene mucha gente y se siente tranquilo. Eso está bien. Ahora, la serie con el Medellín es una serie entre dos equipos que hoy son muy similares, ¿no? Les llegan con relativa facilidad, son relativamente contundentes en ataques sin ser ofensivos, pero cuando atacan producen peligro. Va a ser un partido, de pronto no para los tácticos, ¿no? Pero va a ser un partido alegre, una llave alegre. Una llave alegre, para mí es una llave que es de mano a mano. Sí. Porque tienen jugadores similares. Yo pienso que Medellín, de pronto por ahí, en lo único que Junior no tiene y Medellín lo tiene, es un goleador, que es Cano. Que es Cano, sí. Lo demás, yo pienso que son equipos similares, lo que dice esto es cierto, son desequilibrados, en defensa son un poquito... Sufren atrás. Sufren y adelante tienen sus jugadores que son especiales, que son de jerarquía, que tienen trayectoria, que tienen calidad y eso seguramente... Tienen mitad de manejo, pero no de quite. Entonces ahí, ¿quién define cómo se van a rifar la pelota? Eso no... Tienen manejo, pero no tienen recuperación de pelota y eso es lo que le pasa a Medellín y al Junior de Barmanquilla. Ahí lo que asegura es que va a haber emociones por montón. Lo que va a hacer es que usted sienta ahí a Marcello Lippi con Jorge Luis Pinto y ese partido y esa llave les va a parecer horrible. Sí, claro. Pero yo creo que es una buena llave. ¿Para jugarla? Para jugarla, para verla. Sí, claro. Estoy convencido que será una llave con mucha facilidad de llegada y de pronto por ahí sufriendo un poquito en defensa, pero yo creo que en estos momentos Junior llega un poquito mejor que Medellín. Ahora, Chará ya mejoró un poquito. Teo todavía... ¿Qué le pasa a Teo? Sí, Chará ha mejorado. Teo, por lo que uno ve y la calidad que tiene Teo, con una sola jugada te puede resolver el partido. Mira lo que pasó con Jaguari. Pero estamos convencidos y estamos esperando al Teo ese de calidad, de jerarquía, de pase gol. No sé, yo a Teo lo veo como un poquito pesado. Eso es lo que yo percibo. ¿Y sabe que le puede estar pesando también? Que él ya sabe que el Mundial se le fue. Y eso no debe ser fácil para él. Eso pesa. Claro. Cuando hablo de peso no solamente es de pronto físicamente, sino también mentalmente. Y eso cuesta, Antonio, porque yo que tuve la oportunidad de jugar un Mundial, estos días previos a la lista, de saber si va o no va, eso es difícil. No, pero te hablo del 98, cuando apenas empezaba en la selección, cuando yo vi esa lista del Mundial del 98, para mí fue una alegría muy inmensa. Claro. Pero los días previos, los días antes, es un sufrimiento duro porque no sabes, hay algunos jugadores en la selección que están fijos. Claro. Pero nosotros, por lo menos yo, no me sentía fijo y eso sufro. Pues usted estaba empezando. Ahora, si usted por alguna razón no clasificaba ese Mundial, usted decía, bueno, yo estoy joven, tengo más posibilidades tal. A Teo, usted es el último bus, ya jugó su Mundial, pero es que eso da más tristeza porque él era un hombre fijo de Peckerman. Eso pesa, vuelve y te repito. Claro. Cuando yo digo peso es eso, que él de pronto perdió la ida al Mundial por él mismo. Por él mismo, es que eso es, eso es. Y eso duele. Eso tiene que doler, claro, claro. Porque, bueno, yo no sé si era albergar a Esperanza, yo creo que él ya sabe que se fue esa posibilidad o no. Uno sabe, Antonio, vuelvo y te repito. Y eso es lo que a él se le ve, un poquito de sensaciones, un poquito de tristeza, de el por qué de pronto bajó el rendimiento. Pero eso, eso cuesta mucho y ojalá para Junior eso le pase lo más rápido posible porque para Junior es muy importante Teo Rodríguez. Sobre todo ahora, ahora definiciones en torneo local y en la Copa Libertadores, que todavía hay una posibilidad. Pues yo, yo soy positivo, yo soy positivo al máximo y yo le creo mucho a este equipo, le creo mucho a sus jugadores porque tiene muy buenos jugadores y obviamente a Teo, que es el referente del Junior de Barranquilla. En Argentina dicen que Palmeiras le va a hacer la vida fácil a Junior. ¿Eso pasa en el fútbol? ¿Le pasó a usted? ¿Lo vio alguna vez? Yo no. Lo que pasa es que yo pienso que los argentinos hacen mucha huya por todo. Y más cuando ellos están necesitando de que Palmeiras le ganen. Sería muy evidente, ¿no? Eso es pura huya y eso no existe. Bueno, y usted jugó en Italia, que allá se habla mucho de esas cosas. Y allá pasó y hay gente presa. Sí, hay gente presa, sí, claro. Ahora, cuando eso pasa, pasas con uno o dos jugadores que están tocados y tal. No es una decisión de equipo. No, no, no. Y es que ¿cómo así que tú vas a decir que Palmeiras va a jugar para atrás? No, no, no. Además que hay otra cosa, ¿no? Palmeiras se juega la posibilidad de jugar como uno de los mejores primeros. Y como primero va a enfrentar un segundo, o sea que eso le va a ayudar. Es decir, tiene motivación para ganar. Yo pienso que eso lo sabe Palmeiras, lo sabe el mismo Boca y lo sabe Junior. Lo que pasa es que los periodistas y la gente en Argentina como ven que la cosa no es fácil, entonces ellos buscan por otro lado. Pero ¿sabe qué es de las cosas para aprenderles también? Porque es que ellos defienden lo suyo, lo empujan a como sea y tal. Y todo esto mete presión, no vaya a creer, ¿no? No, es verdad. Ahí lo que están haciendo es metiéndole presión a Palmeiras para que jueguen como debe ser. Claro, por eso te digo. Han hecho bulla para eso. Sí, sí. Para meterle presión a Palmeiras. Claro. Pero yo estoy de acuerdo contigo, eso hay que aprenderlo porque eso no hace mal. Al contrario. Al contrario, claro. En cambio aquí somos felices destruyéndolo. Entre nosotros nos destruimos. Nosotros nos damos palo. Qué cosa brava. Lo que no quiere decir que uno no pueda decir las cosas. Yo le digo, por ejemplo, a mí me parece que sí, Junior hoy es un poquito más suelto. Pero yo sí esperaría que a esta altura, cuatro semanas después de que llegó Julio, ya fuera más suelto. Sí, y debería ser así porque Julio conoce a Junior. Claro, y a esos jugadores. Pero yo pienso que Julio encontró a un equipo físicamente no en muy buen estado. Sí. Y yo creo que eso le está... Y mentalmente bloqueado puede ser. También. Sobre todo en labores de ataque. Claro, es que uno cuando está mal físicamente no solamente es del cuerpo, sino también de la mente. Ah, no, es que si lo físico no funciona, arriba la... Y eso yo pienso que Junior lo está pagando. Pero creo que Julio, como te digo, así como pensamos y queremos que esté mejor, seguramente Comensaña es el hombre perfecto para esa situación. Pues llega la hora de las definiciones y usted es un hombre muy positivo, yo lo sé. Ahora, como usted mismo lo dijo ahorita con las convocatorias, uno por dentro sabe. Usted es positivo y expresa que sí. Y por dentro, aquí que nadie nos... Duro, duro, duro. Ah, yo sí decía. No, eso es duro, eso ya es duro. Es duro, pero yo, como te digo, Antonio, Junior tiene buen equipo, tiene jugadores buenos y tienen para sacar un buen resultado. Y ahora, sí, Palmeiras es bueno, pero de pronto amanece con dolor de cabeza el equipo. Sí, claro, bueno, es que el día malo... Exacto. El día malo, todos los tenemos. Y Junior amanece bien. Claro, sí, sí, bueno, puede pasar. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ti, Antonio. Hablaremos la próxima semana en otro Winkers de Atlético Junior sobre las finales del fútbol colombiano, Copa Libertadores. El Tiburón está vivo en todos los frentes.